No te rías así Que me muero de envidia Por estar en tu boca Y morder tu sonrisa No me mires así Que tus ojos se entregan Me hipnotizan el alma Y me quiebran la piel No me hables así Tan cerca al corazón Que se atreve a latir Más rápido que yo Y hasta puede volar Más alto que el amor Que le ofrece en tu sala No me dejes así Perdiendo la razón Por saber que hay al fin De esta gran ilusión Y mi alma está siendo Espacio para tu Por si quieres entrar En mí No me mires así Y si acaso te alejas Anda dímelo ya Que mi amor Dormirá en una flor De pena Frank Seara Gracias m territories K table Y si acaso te alejas Muchas gracias Porque tú Entrae Si acaso te alejo No cuando T Она